Bienvenido Claudio. Bueno, esperaremos a que vaya ingresando un poco más de gente y iniciemos con la presentación. Perfecto, gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Micaela Mallorca y les doy la bienvenida al ciclo de webinars organizado por el área de comunicación y relaciones institucionales del INIDEP en el marco del Día Mundial de los Océanos. Para cerrar este ciclo tendremos la charla del especialista y licenciado Claudio Buratti, que se titula Anchoita, una especie clave. Bueno, cuando estés listo Claudio, iniciamos. Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias, Mica. Voy a compartir la presentación. Por favor, confirmame si están viendo. ¿Está bien, Micaela? Ahí te confirmo. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí en este pequeño ciclo de charlas programadas en el marco del Día de los Océanos. Hoy me toca presentar esta última charla, que bueno, que he denominado Anchoita, una especie clave. La anchoita es un pez pelágico. ¿Qué entendemos por pelágico? Bueno, son aquellos peces, en este caso, que pasan gran parte de su vida en la columna de aguas, en mar abierto, a diferencia de los peces de marsales, que tienen un mayor contacto con el fondo, y de los peces pentónicos, que pasan gran parte de su tiempo sobre el fondo. Podemos distinguir dos grandes grupos de peces pelágicos. Los peces pelágicos que ambientan en el ambiente herítico, como en las imágenes que vemos en la izquierda, que son estos grandes cardúmenes de sardina. Se caracterizan por tener un ciclo de vida corto, rápido crecimiento, formar densos cardúmenes, los cuales los hacen muy vulnerables a la pesca. Y los peces pelágicos oceánicos, que son de mayor tamaño, que también tienen un crecimiento rápido, bueno, pero son más, ejemplares más longevos, como por ejemplo los histiofóricos, como el conocido pez espada, o los atunes, que vemos aquí sobre la derecha abajo, un cardúmen de atún de aleta amarilla. La anchoita, cuya denominación específica es engraulis anchoita, forma parte del género engraulis, que está compuesto por nueve especies, que presenta una distribución muy particular, ya que tiene un patrón bipolar o antitropical en la distribución, habitando las zonas templadas de ambos hemisferios. Tal vez de las especies del género engraulis, las más conocidas, las más conocidas sean engraulis ringens, que es la anchoveta peruana que soporta la pesquería más grande del mundo, y la anchoa californiana, que es engraulis mordax, que aquí vemos, bueno, una foto, una hermosa foto aérea, de una ribazón, un cardúmen muy grande en la zona de la joya de California. En particular, la anchoita, engraulis anchoita, alcanza longitudes de hasta 20 centímetros, una edad máxima de 6 años, presenta una amplia distribución en el océano atlántico sudoccidental, desde Brasil, de aproximadamente los 20 grados de latitud en Vitoria, hasta la Patagonia Argentina, aproximadamente los 48 grados de latitud sur. Habita desde aguas somedas hasta el talud continental, es una especie muy plástica, algo típico de este género, ya que tolera amplios rangos de temperatura y salinidad, presenta una elevada fecundidad y alta mortalidad natural, como vimos en las imágenes, forman tensos cardúmenes durante el día y durante la noche capas se dispersan en la columna de agua, como capas dispersas. Y otra característica muy importante es que es la especie típica más abundante del océano atlántico sudoccidental. Bien, ¿por qué es una especie clave? Una especie que puede ser clave por distintos aspectos, por ejemplo, el rol ecológico, por su importancia económica, o por otra característica, como puede ser vulnerable, que es una especie carismática, que tiene importancia para la pesca recreational, para el turismo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a abordar algunos de estos temas para ver por qué o no la anchovita es una especie clave. Comencemos con el rol ecológico. Para ello, bueno, hice este esquema muy simplificado de una trama trófica, para que veamos cuál es la posición a la misma de los peces pelágicos pequeños, y de las anchovitas, o sardinas, o arenques. Y bueno, constituye un eslabón fundamental en estas tramas tróficas, ya que aportan en el flujo de energía de los eslabones menores, el pitoplantor y el zooplantor, hacia los predadores tope de estas tramas tróficas, que se alimentan sobre estos peces pequeños pelágicos, que por eso se denomina peces forrajeros, bueno, porque numerosos predadores son los que forrajean sobre estos pequeños peces pelágicos. Ya les mencioné que la anchovita tiene una extensa distribución en el Atlántico Suboccidental, desde Brasil hasta la Patagonia Argentina, y una misma especie puede tener distinta importancia en los diferentes ecosistemas, dependiendo de su abundancia, de las interacciones tróficas, de la coexistencia con especies similares, de si hay dominancia estacional, etc. Ahora voy a abordar, por un poco más de detalle, cuál es el rol de la anchovita en los distintos ambientes, y algunas características que merecen ser destacadas. Otra cosa importante es que, digamos, en el extremo sur de nuestro país, se distribuye otro pez pequeño pelágico, que es la sardina folina, que tiene una distribución costera en la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, y alrededor de las Islas Malvinas, que no se superpone con la anchovita, sino que más bien continúa, o se extiende, digamos, una vez que ha finalizado la distribución de la anchovita. Es algo muy particular de este ecosistema, o de este gran ecosistema que es el Atlántico Suboccidental, ya que es frecuente en otras partes del mundo que coexistan dos especies pelágicas pequeñas, los casos más conocidos son la coexistencia de sardinas y anchoas, en donde existe una alternancia en las abundancias de esas dos especies, uno se lo llama regímenes, cambios de regímenes, pero bueno, una particularidad de nuestra región, o de esta gran región, es que no coexisten dos especies pelágicas pequeñas. Bueno, también vale mencionar que la sardina fueína tiene una distribución anfioceánica, y se extiende también en el Pacífico. Bien, comencemos con el extremo norte, la distribución de la anchovita. En esta región se observa una segregación espacial y temporal, con otro pez pelágico, que es la sardina brasileña, sardinela brasiliensis, en donde hay una segregación de los adultos, ya que los adultos de anchovita son más abundantes en otoño e invierno, mientras que los de la sardina lo son en primavera y verano. Existe una cierta coexistencia en los primeros estadios, ya que en este sector, que estoy marcando con el mouse, se producen los principales desobes de las dos especies, pero también hay una pequeña separación, ya que los desobes de sardina ocurren preferentemente en la zona central y sur, mientras que la anchovita desoba en primavera, desoba de manera anticipada a la sardina, que lo hace en verano, en todo el área de estudio y bastante asociada un poco más al sector medio y externo de esta región. Y también lo hace en la zona de Cabo Frío, que en ese sector la sardina no es abundante, porque, como el nombre lo dice, es una zona de aguas más frías, que son producto de la surgencia del agua central del Atlántico Sur. Además, esta masa de agua aporta nutrientes a la región, y entre ellos, digamos, se encuentra una especie muy particular, que es Calanoides tarinatus. Este copépodo es central en la alimentación de las larvas de la anchovita, y se ha observado una correlación muy importante entre las mayores densidades de este copépodo y de las larvas de la anchovita, y también de los adultos en la región. Continuando con la distribución, al sur de lo que vimos recién, particularmente en la zona frente a Río Grande del Sur, en el sur brasileño, se ha observado que la anchovita constituye un ítem muy importante en el acople de los sistemas de mersal y pelágico. En realidad eso ocurre en toda la distribución, ya que es creada tanto por peces de mersales como pelágicos, como por ejemplo pescadilla, pargo, pesable, bonito, la anchoa de banco, y también del tinguno de magallanes, algo que desde esta región hacia el sur se va a repetir, porque es la distribución principal del tinguno de magallanes, y esta especie tiene como central su alimentación a la anchovita. En esa región, Martins y Jaimovisi definieron tres ensambles de peces que incluyen distintos tipos de dieta preferentemente en esas regiones. En las aguas costeras, los peces se alimentan preferentemente del ventos, tanto de la infauna como de la epifauna, y Artemisia longinaris, el camarón, constituye el ítem más importante. En las aguas intermedias, aguas cálidas, el ventos y componentes del pelagial, como Paucia similis y Engraulis anchovita, forman parte principal de la dieta de estos peces, y en el sector más externo, asociado a aguas de menor temperatura, la dieta está compuesta principalmente por Engraulis anchovita. Yo les mencionaba recién que la anchovita es un ítem muy importante en la dieta del pingüino de Magallanes. Bueno, este trabajo, estas imágenes aquí abajo a la derecha, están tomadas del trabajo de Paloma Lumil Costa, y colaboradores del año 2020, en donde se ve que las aguas más frías, en color azul, y la presencia de anchovita, en negro, se encuentran asociadas a la presencia de... o el pingüino se encuentra asociado a la presencia de anchovita en esas aguas más frías, la presencia de pingüinos en estos cuadrados blancos, y bueno, eso se va a repetir, como les mencionaba, en toda la distribución de la anchovita hacia el sur. Ya en el sector de la provincia de Buenos Aires y Uruguay, la anchovita forma asociaciones interesantes para el estudio con la caballa y el surel. En el sector costero existen otras especies pelágicas pequeñas, como por ejemplo, anchoa marini, y sengraulis grosidens y rhamnogaster arcuata, que también son importantes presas de peces costeros y aves costeras. Estos pequeños pelágicos son menos abundantes y tienen una distribución bien bien costera. Sobre la derecha hay dos esquemas de tramas tróficas realizados por Belegia, a partir de datos publicados sobre contenidos estomacales de distintas especies, y por el círculo rojo destaco la importancia de los peces pelágicos en estas tramas tróficas, aquí el de arriba es la trama trófica costera, y abajo es la trama de plataforma y en el sector externo representado el talud. En esta región son muy importantes para la alimentación de los peces, los nictófidos, cuando son pequeños pelágicos que tienen una distribución mesopelágica, o sea, a mayor profundidad por fuera del talud, y otra presa importante es la nototenia, pata o nototenramsage. Es importante también destacar que el stock, la anchovita que se distribuye en esta región, constituye la fracción más abundante, ya que se han realizado estimaciones de entre 2 y 5 millones de toneladas, y esta gran productividad, como lo he mencionado, es muy aprovechada por los peedadores, se han identificado hasta 50 especies diferentes, tanto de peces, aves marinas y mamíferos marinos, que se alimentan de la anchovita en la región. Bueno, en el extremo sur de la distribución de la anchovita, en el sector patagónico argentino, la anchovita es un pez pelágico dominante por excelencia del pelagial, es una especie clave para las aves costeras y oceánicas, y los mamíferos marinos, sobre todo en los distintos golfos que conforman esta región. Aquí vemos dos excelentes fotos, que la ha convertido Silvana Adams, donde se ve aves y delfines predando sobre un cardumen superficial de la anchovita. En el sector externo de esta región, la nototenia es consumida por numerosos peedadores, y también en el calor y los mixtófidos. En los distintos esquemas yo he hecho mención únicamente a los peces, pero bueno, obviamente hay otros componentes de la trama trófica que son relevantes, como por ejemplo, en este sector, los calamar, los espalópodos y el macrosopla. Las estimaciones de abundancia de anchovita en este stock, digamos, son inferiores al del sector bonaerense, en la productividad menor, y las estimaciones han rondado valores entre 700.000 y 1.600.000 toneladas. Bien, hasta ahora hemos abordado el rol ecológico de la anchovita o no. Pasemos a hablar un poco de la importancia económica que puede o tiene esta especie en la región. Antes de ello, es importante destacar en el contexto mundial sobre las capturas de peces pelágicos, entre las 10 primeras especies de peces más capturados en el mundo, 7 son pequeños pelágicos, como mencionaba hoy la anchoveta peruana, tal vez es el caso más conocido, es por lejos la pesquería que soporta los mayores desembarques. El 40% de los embarques mundiales corresponden a peces pelágicos pequeños. En comparación con los peces demersales, las abundancias en grandes rasgos de los peces pelágicos son estables, e incluso en algunas poblaciones son mayores a las que había en años previos, porque tiene que ver con la importante depresión de sus principales predadores, que son los peces demersales. Bueno, las abundancias son más estables en los pelágicos pequeños en general. Como ya hemos destacado, este tipo de especies sufren importantes fluctuaciones interanuales en las abundancias, y las pesquerías dirigidas a estas especies. El 90% de los desembarques están destinados a la producción de harina y aceite, que se utiliza como alimento para el ganado bovino, avícola para la acuicultura, como alimento para mascotas, también para la producción de fertilizantes, industria farmacéutica y carnada en otras pesquerías. Acá vemos dos imágenes muy lindas, una vez una maniobra de cerco en un cardumen, mediante una embarcación principal y una embarcación auxiliar o panda. Se cierra el cerco, por ahí una imagen tomada de alguna cofradía española y de anchoas en el Cantabreco. Bien, acá en este gráfico presento los desembarques de Argentina de los últimos 100 años. Y acá abajo he puesto las imágenes de las especies más importantes en cada una de las décadas, ¿no? Bueno, como puede verse claramente, hay un aumento gradual de los desembarques argentinos, hasta llegar en los 90, a valores próximos al 1.300.000 toneladas. Pero lo que me interesa mostrar, que está en este recuadro rojo, es que en los primeros años de explotación comercial en Argentina, la anchoita era un ítem muy importante, porque los inmigrantes italianos y también algunos españoles, trajeron desde el Mediterráneo, principalmente, ese conocimiento que tenían sobre la pesca de este tipo de especies, y su uso para la conserva y el salado. Después, bueno, con el correr de los años, otras especies se han vuelto más importantes, con mayores volúmenes, mayor interés comercial, como tenemos el langostino hoy en día, que es una de las bebés de nuestro mar. Los desembarques del año pasado, que rondaron las 800.000 toneladas, como ha ocurrido en los últimos 10 años aproximadamente, en ese volumen, los peces han constituido 427.000 toneladas. Del total de peces, la anchoita aportó solo el 2% en volumen a ese total. Del total de peces, obviamente, la merluza es acumuladoramente la más importante. Hay dos unidades de manejo que se han definido para la administración de la administración argentina, a partir de información biológica, genética, etc. Se han definido dos stocks o unidades de manejo. La primera, el stock bonaerense, entre los 34 y 41, del latitud sur, y el otro, desde los 41 a 48, el stock patagónico. En el gráfico de la derecha, este gráfico de barras, se puede ver que claramente el stock bonaerense ha sido históricamente el que ha recibido mayor interés comercial por parte de las empresas, en la flota. Y en los últimos años, en el verde se puede ver, el stock patagónico ha tenido mayor relevancia. Las capturas máximas permisibles que establece el Consejo Federal Tesquero en Argentina fueron para el stock bonaerense, de 120.000 toneladas, y para el stock patagónico, 100.000. Si tenemos en cuenta los desembarques del año 2020, vemos que de los desembarques correspondientes al stock bonaerense fueron de aproximadamente el 1% de lo que se hubiera podido capturar, y los del stock patagónico, aproximadamente el 7%. Estos números van a mostrar que son recursos que están explotados por rebajo de su potencial. ¿Dónde ocurre la pesca, digamos? Bueno, en los últimos años, donde la actividad sobre el stock patagónico ha sido relevante, bueno, gran parte se debe a la pesca que realiza la flota costera de Rawson, una vez finalizada la temporada de Langostino, ha encontrado en la Anchorita una alternativa comercial interesante, aportando materia prima principalmente para la industria que se radica en el puerto de Marroclata, aunque creo que también hay un saladero en la entreleo. Y bueno, la flota que espera en stock bonaerense lo ha hecho principalmente en cercanías de Necochea, en menor medida en la zona del rincón, y en numerosas oportunidades ha extendido la búsqueda de los cardúmenes hasta el sector norpatagónico. Este gráfico nos permite ver, este gráfico de barras, que la pesca de esta especie, bueno, es marcadamente estacional, en el caso del stock patagónico, responde a lo que les comentaba recién, que tiene lugar una vez finalizada la temporada de Langostino por la flota menor, y en el caso del stock bonaerense, responde al patrón migratorio de primavera, en donde se stock en esa región, la anchovita, se aproxima al sector costero de la provincia de Buenos Aires, para reproducirse en primavera. Un aspecto importante es que la pesquería anchovita bonaerense, con red de arrastre de media agua, se encuentra certificada. Las especies o los recursos, o las pesquerías, mejor dicho, que se encuentran certificadas, presentan ventajas de tipo económico, ya que hay determinados mercados, a los cuales se puede acceder, son mercados más exigentes, a los que se puede acceder únicamente con algún tipo de certificación de calidad de origen, etc. Bueno, la certificación del MCC, en la Argentina es viabilizada por la OIA, por la Organización Internacional de Agropecuaria, certificó la anchovita en el año 2012, y hasta el 2016, luego fue recertificada, con un aumento del grupo cliente, se incorporaron más embarcaciones. Bueno, esta certificación permite, o ha permitido, digamos, cumplir con estándares de pesca sostenible, que se basan en tres principios, que son, bueno, que las poblaciones se encuentren explotadas en niveles sostenibles, que se considera cuál es el impacto ambiental de la actividad comercial, tanto sobre otras especies y sobre el hábitat, y si existiera algún tipo de impacto, desarrollar medidas de adaptación y minimización del mismo. Y además, un tercer estándar que tiene que ver con que estas pesquerías estén gestionadas de manera, bien gestionadas de manera que cumplan con la normativa. En ese sentido, bueno, la pesquería de Anchovita entendemos que es una pesquería sostenible, y por eso está certificada. Además, bueno, en el año 2020, se realizó una publicación de Fuebas con Celos, realizaron una publicación, por el técnico de FAO, en donde se destacan pesquerías que están siendo manejadas en niveles que tienen que ver con un enfoque coherente, con un enfoque ecosistémico de la pesca. Bueno, la pesquería de Anchovita es una de las pesquerías que ha sido identificada, que cumple con estas estrategias de ordenación, en donde, digamos, se consideran aspectos que hacen a una buena gestión, digamos, que exista una evaluación formal, que se cumpla con puntos biológicos de referencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el destino de las... ¿Cuáles son los principales productos en Argentina en base a la anchovita? Bueno, a diferencia de lo que vimos a nivel mundial, en Argentina, la anchovita se destina al consumo humano directo, el principal producto es el HIG salado, y en menor medida las preparaciones. Aquí vemos estos barriles de anchovita en salmuera, en donde, bueno, se madura la anchovita durante una determinada cantidad de meses, bueno, después se lava y se hacen distintos... se realizan, perdón, distintos preparados. Preferentemente, el destino más importante para este tipo de producto es España, y otros países como Perú, Marruecos, constituyen en muchos casos, digamos, países de transición hacia el destino europeo de la anchovita salada, donde la mano de obra generalmente es mucho más barata, y bueno, y el valor agregado se realiza en esos lugares con una cuestión de costos. Aquí se ve una imagen de un saladero marplatense, en donde se ven a las mujeres, separando las espinas, es un trabajo que se hace como se ve, en forma manual, separando las espinas de los filetes de anchovita, en pos, habrá estado madurados en sal. Bien. Ya abordé el rol ecológico de la anchovita, la importancia económica, y otro aspecto podría ser contemplado para calificar a la anchovita como una especie clave. Bueno, otro aspecto muy importante es que los peces pelágicos responden rápidamente a los cambios ambientales, esto se debe a su rápido crecimiento, su ciclo de vida relativamente corto, a su posición en la parte basal de las tramas trógicas, y bueno, en el hemisferio norte se ha documentado de manera significativa en los últimos años, numerosas evidencias de cambios en la distribución hacia el norte de los peces pelágicos pequeños, y hacia aguas más profundas, debido al calentamiento de la superficie del mar. También, debido a este calentamiento, se ha observado que las tramas trógicas han evolucionado hacia componentes del zooplankton de menor tamaño y menor calidad nutricional, y ese efecto se traslada hacia arriba en las tramas tróficas, que se conoce como efecto botonar, con consecuencia para los peces pelágicos que se ha visto que tienen menores tasas de crecimiento y alcanzan menores tamaños. O bien, también se ha documentado que ante esta presencia de alimentos de menor calidad nutricional, muchos cardúmenes se desplazan hacia regiones con zooplankton de mayor tamaño. Por lo tanto, este tipo de especies son ideales como indicadores de cambio, y así se han identificado en numerosos ecosistemas como especie clave en esos estudios, y bueno, es importante conducir estudios a nivel local o regional para comprender el rol de los peces pelágicos en los distintos ecosistemas, y cómo las variaciones en la abundancia y en la estructura poblacional impactan en las tramas tróficas que muchas de las especies que predan sobre los peces pelágicos pequeños tienen un notable valor comercial. Bien, un paréntesis para ver o para explicarles un poco qué investigaciones se realizan sobre la anchoita. Las investigaciones que realizamos se basan en distintas fuentes de información. Yo aquí he destacado las cuatro más importantes para las investigaciones en la anchoita que son la estadística oficial, el muestreo de desembarque, los observadores a bordo y las campañas de investigación. La estadística oficial nos permite conocer los desembarques mensuales que efectúan las distintas flotas y por puertos, el muestreo de desembarque. Algo interesante es que las tres primeras fuentes de información nos proporcionan información sobre la fracción explotable de la población. Y la última, que son las campañas de investigación, nos aportan una visión holística de la población accediendo a huevos, larvas, juveniles y adultos, obviamente dependiendo de la época que se realizan los procesos. Bueno, estaba hablando del muestreo de desembarque. Nos permiten conocer la estructura de las actitudes y edades de los desembarques. Para ellos es importante una estrecha relación con el gabinete de muestreo del INIDEP. En los últimos años hemos logrado una excelente colaboración con las empresas conserveras y saladeros que nos proporcionan muestras de tanto de Anchorista como de Caballa. y además tener una cobertura eficiente en los puertos de Mar del Plata, en el Cochea. Y bueno, en los últimos dos años el puerto de Rausen se ha posicionado como puerto de desembarque. Bueno, deberemos mejorar en ese aspecto. Los observadores a bordo son esenciales, nos permiten conocer captura y descarte, fauna acompañante, documentar la interacción con aves y mamíferos marinos. Bueno, para ello es relevante la participación de los programas de observadores a bordo vinier y de la provincia de Chubut a partir de, bueno, como mencioné anteriormente, la pesca en proximidad de la zona de Rausen. Y las campañas de investigación, bueno, frecuentemente escuchar a los biólogos destacar los numerosos, las numerosas, el aporte de datos que proporcionan de manera significativa para los estudios, bueno, nos permiten conocer a realizar estimaciones de abundancia, analizar la variación interanual de la abundancia, conocer la distribución diferencial de los distintos estadios en relación a las condiciones escenográficas, aportan al estudio de reproducción, alimentación, condición nutricional, a tratar de entender cuál es el rol ecológico, en este caso de la anchovita en los distintos ecosistemas, nos permiten realizar estudios de edad y crecimiento, fundamentales para tanto los estudios de crecimiento de los desembarques como de campañas, son fundamentales para, como dato de entrada luego, para los modelos de evaluación. En estas actividades, bueno, colaboramos con investigadores de otras instituciones, como por ejemplo del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El análisis y procesamiento de esta información, nos permite realizar un diagnóstico del estado poblacional de los distintos estados de anchovita, sobre los cuales se realizan las recomendaciones de capturas biológicamente aceptables, que son la base para que se establece, para el asesoramiento al Consejo Federal Pesquero, quien luego establece las capturas máximas previsibles, asesorar a la Subsecretaria de Pesca y la Ancillería Argentina sobre el aprovechamiento racional de la anchovita, y además, nos permite un acercamiento al sector pesquero, a través de la comisión de seguimiento de las pesquerías pelágicas. Bueno, algunos ejemplos del uso reciente de esa información, bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de información del muestreo de desembarque de la estadística pesquera, en donde nos ha permitido identificar cambios en la estructura de longitudes de los desembarques hacia ejemplares más pequeños, la línea media en este gráfico, la línea que atraviesa este gráfico en el sector medio, es la longitud media del desembarque, y bueno, se ve que claramente en los últimos años, los desembarques han estado constituidos por ejemplares de menor porte. En el gráfico inferior, si bien los ejemplares son de menor tamaño en los últimos años, la condición corporal corporal de esos ejemplares se ha mantenido estable en todo el periodo. El análisis de la operatoria de la flota, y a partir de las muestras que nosotros obtenemos de la flota comercial, nos ha permitido identificar algún cambio en las áreas de pesca, debido a una menor abundancia de ejemplares de tamaño muy grande, en el mapa de la izquierda vemos que del año 2001 al 2011 la flota operó o las muestras obtenidas de la flota fueron de este sector, y en los años más recientes la operatoria se ha reducido a norte de Mar del Plata y al sur de Necoche. Bueno, las campañas de investigación, un pantallazo a las últimas estimaciones de abundancia, luego de 11 años, en el año 2019 logramos realizar una campaña sobre esto con herencia, en el barco de Holmberg, y bueno, este es un mapa que nos muestra la distribución de densidad de anchoita en relación a la temperatura superficial del mar, en la parte inferior están los mapas y las abundancias de anchoita en los últimos dos cruceros que se realizaron en el stock patagónico, en diciembre del 2018 a bordo del Victor Angelescu y en el 2020 a bordo del Honda. Bueno, algunas imágenes de las numerosas actividades que se hacen en los cruceros de investigación, bueno, se caracterizan por un recorrido acústico de transectas que se complementan con lances de pesca con red de media agua, luego se realiza un muestreo biológico de la captura tanto de anchoita como de la fauna acompañante, además se realizan se toman muestras o se caracteriza las condiciones anazonográficas en este caso con una receta, una roseta, perdón, y también se obtienen muestras de agua para estudio del dictoplanto. El muestreo de sodoplanto del dictoplanto se aborda tanto con muestradores que integran la columna de agua como con otros muestradores que permiten un muestreo a distintos niveles de profundidad. Y también en los últimos años se han realizado tareas de avistaje de aves y mamíferos marinos y se ha cuantificado la interacción de estos organismos durante los lances de pesca. Bien, como para terminar algunas cuestiones para resaltar bueno, que vimos que la anchoita presenta grandes abundancias con importantes fluctuaciones en este tipo de especies que cumple un notable rol ecológico en toda su distribución. Particularmente es el nexo entre los subsistemas pelagial y demersal. Esta enorme productividad es aprovechada por numerosos creadores, pero muchos de ellos son de valor comercial e incluso turístico. Que los stocks están explotados por debajo de su potencial. que esta especie es muy importante para la industria del salado y la conserva. Constituye una fuente de trabajo estacional muy importante particularmente para la región de Mar del Plata donde los la industria se concentra en esta ciudad. Que son recursos que están gestionados de manera sostenible y que además es anchoita es un excelente indicador de cambios. Ya me humilde entender por lo tanto es una especie clara. Eso es todo. Bueno, gracias por su atención. Y bueno, estoy abierto a las distintas preguntas que pueda haber. muchas gracias Claudio por la exposición. Bueno, tenemos una pregunta de Hernán Viva que dice ¿cómo se controla o quién controla el pescado chico de primavera que se tira por no tener valor comercial? digamos, para la información de la actividad de la frota comercial para ello es determinante el embarque de observadores a bordo. Ese es un problema muy importante para la pesquería de anchoita porque durante ha sido un problema eterno la negativa o la falta de colaboración de parte del sector en subir observadores a bordo. Esto en muchos casos no es un capricho sino que responde a las dificultades que presenta esta flota de menor porte para que una plaza más sea ocupada por los observadores a bordo. Ese es un problema que se debe afrontar de manera directa lamentablemente con el correr de los años se ha logrado una menor participación las empresas que están dentro de la certificación han logrado aumentar la participación de los observadores a bordo en la flota pero todavía falta. Es algo que debe mejorarse. Y con respecto al pescado chico que vos mencionabas ¿cómo es el nombre? No me acuerdo. Hernán Viva. Hernán. Bueno, mucho de ese pescado chico que es capturado si mirás el gráfico que yo presenté del destino de las capturas anchoitas mucho de ese pescado chico es traído a puerto porque se utiliza para pasta de anchoa y por eso se ve en el gráfico un aumento de la participación o del destino de Estados Unidos que es uno de los principales destinos o el principal demandante de pasta de anchoa para la fabricación de salsa. Pero para hacer más breve la respuesta es algo que debe la cobertura por observadores debe mejorarse. Hay que encontrar la forma de que los observadores encuentren lugar en los barcos. Perfecto. Bueno, tenemos en realidad es más un comentario que una pregunta. Verónica García dice muy buena la charla es de destacar el rol del programa pelágico sin cumplir las condiciones de sustentabilidad en cuanto a mejorar la evaluación de stock y estrategias de manejo. Bueno, gracias Verónica. Y Marcelo Pájaro pregunta ¿Conoces si en Brasil han identificado algún cambio sensible en las poblaciones de anchoita o sardina como resultado de variaciones en el ambiente por efectos del cambio climático? Sí, es interesante la pregunta. Brasil, digamos, Brasil no tiene cruceros destinados a pelágicos pequeños desde hace unos cuantos años. Así que la información de lo que es el sur de Brasil es bastante unos cuantos años atrás. Hay algunas menciones de un corrimiento de la sardina brasileña hacia el sur, pero la información no es consistente, digamos, y otro aspecto no es consistente en cuanto que no está documentado ni en informes técnicos ni en publicaciones. Sí, sí se menciona que en la zona del sudeste de Brasil se ha observado sardinas de mucho menor tamaño, pero bueno, en ese caso digamos, la sardina brasileña tiene una pesquería muy importante que ha declinado la abundancia la biomasa de forma contundente y que no se ha recuperado en los últimos años. Por lo tanto, digamos, el efecto de la pesca no puede ser, no puede ser, ahí no lo encuentran, no puede ser no considerado. Pero, es difícil, digamos, concluir en algo sobre el sur de Brasil porque no hay demasiada información. No hay demasiada información. Se podría especular con que se ha identificado el sector sur de Brasil y norte de Uruguay como una zona de calentamiento superficial diferencial respecto a otras áreas de la región, por lo que uno podría suponer que esas condiciones favorecerían más a la presencia de una especie más asociada a aguas de mayor temperatura como es la sardina y perjudicaría a una especie asociada a aguas frías como es la anchovista. Pero hasta que no se realiza, no se retomen los cruceros de investigación en el sur de Brasil, son más que meras especulaciones. Ajá. Bueno, siguen surgiendo preguntas y Daniela Aleimani dice, ¿Conoces o sabés de información sobre abundancia y distribución de myctófidos en el área del talud continental? Eh, eh, bueno, yo tengo un particular interés por los myctófidos porque realmente en la Argentina sabemos muy, muy poco. Eh, son, como lo mencioné en algún momento, son fundamentales en las tramas mesopelágicas del talud. La información que hay es muy, muy poca. Eh, no, no se han realizado, digamos, la pesca de, de estas especies, requiere muestradores muy particulares, eh, eh, las capturas de algunos de ellos son de manera ocasional, la identificación específica no es, eh, eh, tampoco muy sencilla, taxonómicamente no son tan fáciles de identificar, y es, realmente hay muy poca información sobre los myctófidos. Es, eh, el, el interés de Argentina, eh, en el marco de Pampa Azul, sobre la zona, eh, denominada Agujero Azul, va a permitir avanzar en el conocimiento de la trama mesopelágica, que es soportada en gran medida por, este, de estos peces pelágicos pequeños como son los myctófidos. Uh-huh. Bueno, por último, Glenda quiere comentar, eh, y mencionar la colaboración de la Secretaría de Pesca del Chubut, que tanto el año pasado como este, ha destinado a observadores para monitorear la actividad en el Stock Sur. Es cierto, es cierto lo que dice Glenda, y es, fue importante el año pasado, y lo está haciendo en este momento, nos está permitiendo tener cobertura de la actividad de la flota que opera desde Rawson. Eh, y tiene que ver con lo que preguntaba, eh, Hernán, digamos, que la única forma de, eh, tener una información de lo que ocurre sobre la actividad de la flota, es a través de los observadores a bordo. Que, en muchos casos, tiene que hacer un sacrificio muy importante cuando embarcan en, eh, embarcaciones muy chiquitas, que, bueno, son realmente menos cómodas para trabajar. Pero, es, eh, fundamental la participación de los observadores. Uh-huh. Bueno, entonces, si te parece, damos por finalizada la charla. Claudio Buratti, el jefe del programa de pesquerías de peces pelágicos del INIDEP, y, eh, les agradecemos a todos por presenciar esta charla sobre la anchoita, que formó parte del ciclo de webinars conmemorativos del Día Mundial de los Océanos. Así que, muchas gracias por mirarnos, gracias a vos, Claudia, por tu tiempo, y, eh, bueno, hasta la próxima. Bueno, un placer, muchas gracias a todos. Hasta luego.